En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar un mando a distancia por infrarrojo. Vamos a poner el programa a nuestro arduino. Lo vamos a cargar. Le damos a la carga. Y ahí lo tenemos. Una vez que tenemos esto nos vamos a herramientas. Y a monitor serie. Ahí tenemos nuestro monitor. Él nos está diciendo que trabaja con el NER del IR código y está esperando la recepción. En este caso vamos a apretar cualquier de las teclas de nuestro mando. Por ejemplo la primera. Y si observamos en pantalla cuando apretamos automáticamente nos da el código de la primera tecla. Le damos al segundo, al tercero, cuarto, quinto, sexto y nos está entregando todos los códigos. Como veis es muy fácil. Y en la siguiente fase que va a ser para mañana podremos ver cómo obteniendo ya los códigos podemos hacer infinidad de cosas con ellos. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima amigos. Hasta la próxima. Gracias.